La Vista Sería una elección muy dura para ellos. Sería, yo creo, que algo que Fede necesita. Maite es una persona que nos está llevando a todos a nuestro límite. Muy valiente la decisión de Adrián. Haciendo puntos para no darle puntos en la eliminación. ¿Están listos para darlo todo con la salvación? ¿Y los brazaletes? ¡Denlo todo! ¡Con la salvación! Hay gente que viaja con bandera de rectitud y de seguir reglas y no sé qué tanto. Y cuando se va la gente hablan a espaldas. Otra semana, más mentiras. Wally está enojado de los perros que son unos tramposos y luego aquí viene con una cara de amigos. Entonces esas cosas de hipocresía me molestan mucho porque digo, si son tan rectos, ¿por qué no hablan de frente? Hoy me está yendo la contra. Es un tema personal que yo no voy a caer en eso. Siempre viaja con la bandera de rectitud, pero su rectitud la usa solamente para lo que le conviene. ¡Ya tocó el morado! ¿A mí no me tocó? Sí, ¿verdad que sí? ¿Sí le tocó? ¡No me tocó! El equipo que gane estará libre de riesgo esta semana. ¡Corre, gana! ¡Dale fuerza! ¡Siempre lo vas, vale! ¡No! La vista La vista Con la vista